Bueno, la verdad que dentro de los puntos más importantes que se tocó están algunas situaciones de lo que es el dinero que ha venido de Fuerza Honduras y había que darle la ampliación al presupuesto y luego pues la situación que tiene de cómo se va a definir esos fondos a través de lo que tiene el CODEN o a través de salud y también asegurar ya lo que manejaron de los pagos que se van a hacer con el cemiterio El Fongo porque prácticamente hay que buscarle alguna solución para lo que se va a hacer son dos temas que realmente preocupan porque todo va girando alrededor de la pandemia entonces eso es lo que se trató el día de hoy y estamos por lo menos viendo que se está manejando la situación y debe haber veeduría en todos estos casos y la situación es que por lo menos puntos importantes esos el cemiterio El Fongo, el dinero que vino y hacia dónde va toda esta plata y algún informe que se está dando de los fondos que se han gastado anteriormente porque son aproximadamente 7 millones de lempidas 7.7 millones por los 2.7 que había mandado el gobierno y 5 que se invirtió en la municipalidad de Choloma Ahora profesor, esto del cemiterio El Fongo queda como un cemiterio privado ¿cuánta sería la cantidad que tiene que pagar un ciudadano para enterrar o sepultar a sus parientes? Mire, eso habría que ver porque ahorita se está manejando algunas situaciones pero lo que presentaron ahorita aquí se maneja que hay que ir pagando cada ciudadano a nivel de la municipalidad ir pagando lo que son las fosas porque van a ir dos fosas promedio como son los cemiterios privados así eso sigue, como son los cemiterios privados en un orden a través de la administración se va a manejar con un fideicomiso lo está manejando y es el pago de las fosas que prácticamente estaría 4.000 lempiras promedio por fosa pagando todo lo que es el relleno aplanado y hacer la fosa también dentro de lo que es la administración del cementerio que se va a tener si tendría, yo le hice la pregunta incluso de que realmente era difícil porque si no se le da una buena orientación la gente lo va a tergiversar porque realmente son 8.000 lempiras que prácticamente hay que ir pagando en la municipalidad para que el día que usted pierda un ser querido tenga la opción a no sacar sus 4.000 o 8.000 lempiras de un solo Ahora, ¿cómo queda con los 9 millones de infracción que ya fueron aprobados a través del gobierno central en este proyecto de la pandemia? ¿Qué va a pasar en Choloma? ¿Qué es lo que hace falta para iniciar con para empezar a invertir este dinero? Mire, nosotros simplemente ahorita lo que hicimos es ampliar el presupuesto porque llegan a la tesorería municipal pero había un plan que se estaba estructurando se estructuró a través de la Cámara de Comercio y un grupo de regidores que se estaba haciendo entonces, pero ahora directamente lo va a hacer el alcalde municipal porque él es el que administra los fondos junto con la gente del CODEN y específicamente la gente de salud entonces nosotros hemos sugerido que se fortalezcan los centros de salud que están en los 4 centros de salud importantes sirvan de centros de triaje pero que ya queden camas, queden chimbos queden de oxígeno queden un montón de cosas incluso yo sugería que se compren ambulancias pero dicen que no se puede para que se pueda fortalecer cada uno de estos de estos centros de salud y que el día de mañana porque la pandemia no termina hoy ni mañana no que esto va a seguir entonces que cada uno de estos centros tengan la oportunidad de tener muchas como dicen logística que es lo que realmente no tiene salud y principalmente Choloma y que realmente se gasten en lo que tiene que gastarse todo esto lo más rápido posible y que se haga la liquidación conforme a la ley y se haga una veeduría completa sobre estos fondos y para eso se llama a los regidores se llama a las fuerzas vivas y principalmente transparencia que esté pendiente de esto porque el hecho que el alcalde sea el que va a gastarlo no significa que él también tiene toda la potestad de hacer y deshacer con estos fondos un seguimiento vamos 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 Gracias por ver el video.